A continuación le presentamos el resumen meridiano con las noticias más importantes acontecidas durante este día. Tegucigalpa, a través de una operación policial realizada en la aldea Chicaltepe, municipio de Catacama, departamento de Olancho, equipos multidisciplinarios de la Policía Nacional capturaron al ciudadano Mario José Cálix Hernández, alias Cubeta, quien es solicitado con fines de extradición por delitos relacionados al narcotráfico y tráfico de armas. Mario Cálix, de 42 años, es solicitado por el gobierno de los Estados Unidos de América por los delitos mencionados, por lo que la Secretaría de Seguridad ofrecía una recompensa de un millón de lempiras después de que el juzgado de extradición de primera instancia emitiera un requerimiento judicial en su contra el pasado 21 de marzo del 2022. Con estas acciones enmarcadas en contra del flagelo del narcotráfico y estructuras criminales en Honduras, la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional sustenta su firme compromiso con el pueblo hondureño de mantener de forma permanente las operaciones de seguridad en todo el país. Tegucigalpa, una menor de cuatro años que había sido privada de su libertad, fue liberada este día en perfecto estado de salud y sin haber pagado ningún rescate, gracias a las arduas labores de investigación y búsqueda realizadas por especialistas de la Unidad Nacional Antisecuestros, UNAS, de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI. Mediante intensas labores de búsqueda y por medio de técnicas investigativas, los especialistas lograron ubicar el lugar del cautiverio en la colonia Villa Isabel, en Puerto Cortés, departamento de Cortés, donde se detuvo a tres de los secuestradores. La DPI a través de la Unidad Nacional Antisecuestros continúan trabajando por una mejor investigación y dar respuesta inmediata a la población hondureña que son víctimas de este flagelo. Catacamas, la Policía Nacional a través de la Unidad Metropolitana de Prevención número 15 y Dirección Policial de Investigación, DPI, en una pronta reacción lograron la captura de un sujeto, por suponerlo responsable de la comisión del supuesto delito de intento de asesinato. Al momento de su arresto, se le decomisó un arma blanca tipo cuchillo, misma que, según los testigos, utilizó para realizar el acto delictivo. Cabe mencionar que se puede observar que el cuchillo mostraba residuos de sangre. El detenido, junto a la evidencia decomisada, fueron remitidos a la Fiscalía del Ministerio Público para realizar el debido proceso legal en su contra. Este fue el resumen meridiano con la información más destacada acontecida durante este día. Desde el Departamento de Prensa de la Dirección de Comunicación Estratégica, les informó el Subinspector de Policía, Elvin Díaz.